bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a aprender a utilizar esta operación mover copiar sólidos como podéis ver aquí esto es lo que hace esta operación pero vamos a empezar desde el principio y como encontramos esta operación yo siempre vengo aquí arriba y pongo mover copiar sólidos solo simplemente por componer mover ya te sale y lo que primero nos pide la operación es seleccionar un sólido en este caso sólo tengo un sólido pero podéis tener más de uno y también podéis seleccionar más de uno a la vez yo voy a seleccionar mi sólido y como podéis ver aquí nos dice copiar o no copiar si no copiamos y movemos aquí tenemos un eje y luego tenemos este círculo que lo que nos ayuda el círculo es a rotar y en lo que es el eje de coordenadas a mover en el en el espacio tridimensional como podéis ver en caso de decir no copiar simplemente lo que nos hace es trasladar lo que es la pieza de acuerdo no nos crea ninguna copia simplemente la que ya teníamos nos la mueve pero en caso de decirle copiar vale podemos decirle que copie una vez si copia una vez nos copia uno pero si copia dos veces obviamente pues copia dos de acuerdo como podéis ver ahora ha copiado dos muy bien qué pasa con esta operación esta operación puede hacer dos cosas puede trasladar es decir mover o girar también puede rotar entonces si nosotros de acuerdo ahora vamos a crear una una única copia y la distancia de la copia obviamente también la podemos ajustar vamos a crear una copia y ahora esta copia la vamos a girar vale qué pasa que no podemos hacerlo en una única operación tenemos que hacerlo en dos entonces vamos a coger vamos a seleccionar la copia porque la otra no la queremos mover pero podríamos seleccionar los dos sólidos como he dicho antes vamos a seleccionar los dos y los vamos a rotar de acuerdo veis rotan en torno al eje de acuerdo y al igual que lo hacemos en esta dirección lo podríamos hacer en las dos en las otras de acuerdo aquí tenemos otro eje que gira en horizontal por ejemplo vamos a girar esta en horizontal ahora he seleccionado la otra y le damos a aceptar como podéis ver se nos ha girado de acuerdo esto es todo lo que hace la operación cualquier duda me la dejáis en comentarios y nos vemos en próximos vídeos y y y y y y y Gracias por ver el video.